Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Yo soy Berno Janet y hoy te traigo un vídeo en el que vamos a estar hablando, sobre todo contestando, una de las preguntas que con más frecuencia soléis hacerme cuando me veis, ya sea a través de redes sociales o en persona, que es, ¿dónde y de qué manera compro yo el material fotográfico? Vamos a empezar. Algo que está muy claro es que, ya sea que estemos empezando, que llevemos un tiempo, que llevemos muchos años en el mundo de la fotografía, nos encanta todo el cacharreo, todo el material, cámaras, objetivos, accesorios, micros, etc. Nos encanta todo lo relacionado con lo que es nuestra pasión o nuestra profesión y también nos encontramos con que, si es como pasión, es una pasión cara, es una pasión que hace que tengas que hacer desembolsos de dinero, a veces muy grandes, para conseguir esa cámara, ese objetivo, ese material fotográfico que estás queriendo conseguir. Entonces, lo que ocurre aquí es que siempre que contactáis conmigo de cualquiera de las vías, me preguntáis que, ¿dónde compro yo mi material fotográfico? Y también, ¿de qué manera lo compro? Y no os voy a mentir, os voy a dar una respuesta lo más sincera posible. El material fotográfico, para empezar, que tenéis que ir cogiendo, ya sea que estéis empezando, que lleves un tiempo, es en función de lo que vayáis a necesitar. Esto me parece muy importante. No compres a lo loco cuando, a lo mejor, esa cámara que te acabas de comprar, que cuesta unos cuantos miles de euros, no la estás necesitando para el tipo de fotos que tú estás haciendo. O esas fotos no las estás publicando más que en redes sociales por pantalla, donde no hace falta una gran calidad en cuanto a sensor, por ejemplo. La cosa está en que vamos, aún así, a seguir queriendo todo este material. ¿Dónde lo compro yo y de qué manera? Yo siempre te voy a aconsejar que lo compres en tiendas especializadas en fotografía. Yo compro mucho en Fotografiarte. Compro mucho. Hay otras tiendas en las que, por supuesto, que también compro. Aquí en Madrid tenemos un montón de tiendas. A mí me gusta comprar en Fotografiarte, no solamente por el precio que pueda tener, sino porque creo que es muy importante que cuando vas a acceder a un nuevo equipo de fotografía, tengas una persona que te sepa asesorar de manera profesional. Ya os he hablado en vídeos anteriores de esto y creo que es muy importante. ¿Por qué? Porque podemos comprar por Internet y es lo más normal del mundo. Todos compramos por Internet, todos entramos en Amazon y compramos un montón de cosas, pero hay muchos momentos en los que necesitamos que alguien nos explique por qué debería de comprar ese material o las características que pueda tener esa cámara, ese objetivo que estoy a punto de adquirir y eso siempre nos va a ayudar muchísimo. Por lo tanto, comprar en tienda, que te pueda asesorar a una persona que sepa de lo que está hablando, es decir, que se dedica a eso, para mí es muy importante, profesionalizar incluso la compra de nuestros productos. Es muy importante en Internet, y esto me di cuenta, las reseñas de los productos. Por supuesto que eres alguien que haya comprado, que lo haya probado y que te pueda decir si funciona mejor o funciona peor. En cuanto a material fotográfico, estamos hablando de que a lo mejor te compras una cámara que te está costando 2.000 euros y esa cámara te gustaría saber cómo funciona antes de que la tengas en tu poder. No solamente van a valer las reseñas, sino que puedas acudir a tienda física, pues como en el caso de la tienda de fotografiarte o cualquier otra tienda que tengas en tu zona, en tu barrio, pero es muy importante que en esa tienda física puedas probar la cámara, puedas cogerla. La sensación va a hacer mucho antes de que lo compres. Si no tienes acceso a la tienda física y tienes que comprar de manera online, aquí me ocurre exactamente lo mismo. No es lo mismo que yo esté comprando en, por ejemplo, un Amazon, que los productos que venden son muy buenos precios y demás, pero no es lo mismo que esté comprando, viendo solamente las reseñas, a que esté comprando en una tienda que tiene tienda física como tal, en la que yo pueda llamar y decir, oye, mira, estoy a punto de comprarte de manera online esto, me gustaría saber características o para lo que yo voy a utilizarla, si me sirve o si necesito otro modelo, etcétera, etcétera. En todo momento que tengas un profesional, y es a lo que voy, que te esté atendiendo y que te esté recomendando sobre el producto que vas a comprar, porque realmente se dedica a eso, va a hacer que te facilite muchísimo cualquier tipo de compra de cualquier tipo de material. Y si es material fotográfico, mejor todavía, porque muchas cosas baratas precisamente no son. Así que ahí está un poco resuelta la pregunta de dónde compro yo. Compro por internet, me gusta mucho comprar, ya sea por internet, siempre prefiero en tienda física, pero si es por internet y es un producto que necesito saber bien sus características, por mucho que pueda leer reviews, que pueda encontrar por ahí, siempre me viene muy bien que un profesional que se dedica a esto y que está en la tienda, me pueda decir si es mejor, es peor, o para qué puede llegar a servirme. Entonces, esa es la manera en la que yo compro. O donde yo compro. Y cómo compro es en función de lo que yo vaya a necesitar. Evidentemente, por trabajar con marca Canon, por trabajar en la escuela, evidentemente tengo acceso a mucho material, pero eso no quiere decir que no tenga mi propio material. Es decir, siempre que necesito algo para poder profesionalizar un poco más, o por capricho simplemente, estoy intentando comprar en función de lo que voy a necesitar. Si es por capricho es un poco complicado, ¿no? Porque te gusta una cosa y, bueno, yo aconsejo que ahí esperemos unos cuantos días o semanas a ver si el capricho se pasa. Pero aún así yo sé que esa parte es complicada. Yo soy el primer caprichoso con el material fotográfico. Si necesito comprar para mi trabajo o para un estilo de fotos que quiero empezar a hacer, intento comprar el material adecuado para eso que necesito hacer. Y así, por lo menos, el dinero que me estoy gastando está bien invertido. Y eso sería todo. Un vídeo cortito para poder hablar sobre esto y para poder responder a una de las preguntas que con más frecuencia soléis hacerme. Así que, si me quieres dejar en los comentarios en dónde compras tú, qué tipo de material te gusta o en qué tiendas sueles comprar, ya sea online, ya sea tienda física, me lo puedes poner por los comentarios y podemos empezar un debate y yo te leeré y te contestaré siempre que pueda. Por lo demás, espero que seáis buenos, nos vemos pronto y hasta el próximo vídeo. Chao, chao.